¿Qué es el significado de la visita de Daniel Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos? Implica que Barack Obama tiene margen de maniobra en política exterior. En segundo lugar, implica que hay una división muy fuerte entre un senado y cámara de representantes en manos de la oposición republicana y es una posición cada vez más visible, cada vez más influyente en el tema de la política exterior de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Y en tercer lugar, confirma que Israel está, digamos, acorralado por lo que ha venido ocurriendo en los últimos dos años. Digamos que hay un desprestigio claro, hay un desprestigio evidente de la política exterior israelí y por todo lo que ha ocurrido en Gaza, las violaciones a los derechos humanos. Y digamos que la visita representa un poco de desespero en la política exterior israelí. David no quiere negociar de ninguna manera que Irán tenga derecho a un programa nuclear así tenga toda la supervisión de la comunidad internacional. Básicamente, de todas las razones que explican esta disidencia intransigente de ese gobierno, hacia cualquier tipo de negociación con el régimen militar, lo primero que entiende Israel es que desde el triunfo de la Revolución Chica en el 79, Irán quiere destruirlo. Y con capacidades nucleares, así sean civiles, va a ser imposible atajar cualquier posibilidad de nuclearización militar en Irán. La segunda razón por la que Israel teme es perder un poco el monopolio del tema nuclear en la región del Medio Oriente. En términos militares, digamos que Israel tiene un prestigio acumulado, en buena medida porque se calcula que tiene aproximadamente 150 ojivas nucleares. con otra potencia nuclear en la zona lo que uno puede prever es que va a haber una rivalidad muy fuerte a esa hegemonía nuclear de la que ha gozado Israel y que en buena medida le ha permitido la supervivencia.